¿Vamos a tratarnos bien? Vamos a tratarnos bien. Es un intento que queremos empezar a llevar adelante, a concientizar, a que más gente se pueda sumar a esta idea, que tiene que ver con que frente a los resultados alterados, las sociedades no crecen. Es muy difícil vivir en una ciudad en donde permanentemente se encuentran hechos de violencia, y nosotros creemos que hay que trabajar para promover con mucha fuerza lo que definimos como la cultura de la convivencia, lo que definimos como una cultura ciudadana que nos permita entender que más allá de las situaciones particulares que seguramente estamos viviendo cada una de las familias de la ciudad, debemos tratar de llevarnos bien, de relacionarnos y poder a través de esa relación entendernos y crecer. A ver, Diego, tengo un departamento y arriba hay una mancha de humedad y Doña Flora del cuarto B no me lo va a arreglar y encima me tira una maceta se enoja, voy manejando en la rotonda y me mete en la trompa, quiero ir a un lugar y resulta que está cerrado, voy a un lugar y me insultan, voy a las redes sociales y hay una ensalada... Un sinnúmero de situaciones. ¿Qué hago? Mirá, en principio ahí hay una situación personal, digamos, una decisión personal. Si vos me preguntás a mí, la decisión personal siempre es tratar de bajar la situación de violencia que nos pueda generar esto y emprender un diálogo que nos permita ponernos de acuerdo con esa otra persona para tratar de llegar a una solución. Una solución a el techo de la humedad que decís vos, pero una solución también a resolver los problemas cotidianos que vivimos en cada uno de los lugares de la ciudad. Ayer hablábamos con uno de los chicos los problemas, por ejemplo, de las dobles filas en las puertas de los colegios. ¿Cuántas veces eso también genera un inconveniente, no solo en el tránsito, sino en gente que está apurada, que no puede llegar a su trabajo, que no puede...? Y se bajan y también discuten... Cosas más o cosas grandes. La caca del perro en la vereda o alguien que me quiera asaltar. Lo que hay que promover es la cultura del diálogo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo hacemos? Si nosotros estamos frente a una actitud de violencia, respondemos con violencia, no tenemos futuro, no hay solución. Frente a una situación de estas características, lo que nosotros tenemos que tratar de entender o intentar es que dialogando con el otro podemos siempre encontrar una solución. Y cuando nos encontramos frente a una persona que lamentablemente no llega a haber posibilidades de tolerancia, de acordar, de poder resolver este conflicto, entender que siempre existen en los estados, ya sea municipal, nacional, provincial, instituciones que nos permiten resolver distintos conflictos. Lo que no puede suceder es que los conflictos los resolvamos a través de acciones físicas, a través de la violencia física. O sea que empezó esta campaña de esta ONG, vamos a tratarnos bien. Hay un video muy interesante de Laura Esquivel que luego vamos a compartir. Entonces, primero planteándome, vos seguro pensás distinto que yo en varias cosas, vamos a tratarnos bien. Vamos a tratarnos bien. No somos la primera ciudad del mundo que tiene un problema de desorden y de conflictividad de hechos cotidianos. Hay ejemplos en el mundo que tuvieron situaciones problemáticas aún peores que las nuestras y sin embargo, hubo siempre la posibilidad de desarrollar, está bien que se hizo desde el Estado, pero generando una conciencia colectiva, lo que se define una cultura ciudadana, se logró que la sociedad comparta la necesidad de resolver esos pequeños conflictos que no le permiten avanzar. El ejemplo más claro es Bogotá, en la década del 90. Sí, sí. En Bogotá era una ciudad absolutamente desordenada, más allá de la violencia del terrorismo y del narcotráfico, la gente no respetaba ninguna norma. Sin embargo, desde el Estado hubo una decisión concreta de llevar adelante un programa que tenía que ver con acciones culturales y artísticas, por eso nosotros desde el Centro Cultural Sábato venimos con una propuesta de esas características, acciones culturales y artísticas, tratar de promover una conciencia de cultura ciudadana que nos permita mejorar la convivencia y la paz. O sea, que salga ese diálogo a partir de la cultura, del arte, después de la música. Es que el problema de la convivencia tiene que ver con lo cultural. Cultural en el sentido amplio, no solamente en lo artístico, sino cultural en el sentido de que la cultura también implica diálogo, acuerdo, crecer. Y ya para ir redondeando, ¿en las redes sociales se han convertido en algunos lugares, uno pone una palabra y... Ese lugar, ustedes tienen acá un especialista, me imagino, ¿no? Pero Diego es un especialista en el tema. Diego, oye, sí. Pero las redes, me acuerdo que Pergolini decía que inclusive la Argentina, las redes es uno de los lugares donde se utiliza con más violencia en el mundo, en donde la gente se dedica más a agredirse que en cualquier otro lugar del mundo. O sea, en la Argentina usamos las redes para agredirnos en vez de para promover las actividades que hacemos, para crecer, para desarrollar mejor... De hecho, Diego, detrás de tu imagen... Sí, está el colectivero. Está el colectivero. Que después vamos a ver si la cambiamos por imagen de pajarito o algún paisaje. Pero digo, ahí atrás está la imagen de un colectivero. Pero esto se dan a las redes sociales. O sea, sea con una trompada, pero en la red vos decís buen día y te contestan más que buen día... Bueno, vos ayer compartiste esta actividad que nosotros hacemos en las redes y tuvo mucha repercusión positiva y también tuvo alguna repercusión negativa en el sentido de no hay posibilidad de resolverlo si sigue existiendo cierta calidad de persona, ponían algunos. Y la verdad es que para mí hay posibilidad de resolverlo si todos entendemos que tenemos un problema que no nos permite avanzar. Si entendemos que tenemos un problema que no nos permite avanzar, nos tenemos que dar cuenta de que hay que resolverlo para poder crecer y mejorar.